¿Qué es la diferencia entre hombres y mujeres? Porque para mí somos iguales y deberíamos ser tratados como tales y para mí el error más común que cometemos como sociedad tratando de reivindicar el rol de la mujer en la sociedad es tratar de siempre decir que la mujer es mejor en algo y el varón es mejor en otra cosa, no, no es así, basta, creo que hay que cortarla con eso y eso va a ayudar a que los dos géneros sean tratados de la misma manera Las culturas van variando muy lentamente y muchas veces desde el punto de vista racional uno distingue el problema pero desde el punto de vista emocional sigue haciendo las cosas como se hacían en el momento en que estaba muy discriminado Por lo tanto uno tiene que preguntarse como mujer cuánto hago yo para cultivar este machismo de que el hombre tiene tareas para hacer que son más importantes, que alguien categoriza de más importantes Yo tengo un hermano un año más chico que yo y cuando crecimos nunca noté ninguna diferencia o sea, yo jugaba al fútbol, mi color preferido era el negro, siempre fui amiga de los varones en el colegio, no sé, no sé, odiaba las Barbies, como que nunca encajé con el modelo de mujer todo rosa pero tampoco me di cuenta, o sea, me empecé a dar cuenta de más grande pero para mí era perfectamente natural que a mí me gustaban los deportes, me gustaban los autos de carrera me gustaban los blade blades y de más grande me empecé a dar cuenta de diferencias más sutiles quizás Yo creo que ahí tenemos una deuda con todos, con los jóvenes en general, hombres y mujeres de más estímulo programado por las necesidades propias del país de carreras que no se siguen porque nuestra educación es débil en eso y hay como un pensamiento de que la mujer además con lo que se llaman carreras duras tiene más dificultades que los hombres, yo creo que todos tienen las mismas dificultades y que hoy carreras que la vida actual, los cambios de producción y de crecimiento van a demandar que tienen mucho más que ver con la tecnología, con las matemáticas, con la cuestión ingeniería y todo no están siendo debidamente promovidas y ahí creo que poco a poco va a ir ingresando la mujer a menos que se les pongan estorbos pero es como que hay una concepción previa de que la mujer no está para eso y en cambio sí para psicología, literatura, filosofía, abogacía, medicina en realidad hormonalmente somos distintos, ciertamente las hormonas juegan en nuestro cuerpo un rol muy importante y ciertamente nos marcan y nos definen de cierta manera pero eso no quiere decir que tengamos que ser encasillados en un rol u otro podemos los dos géneros de distinta manera llegar al mismo resultado porque posiblemente tengamos distintas habilidades pero eso no tiene que ir en detrimento del objetivo final que es que los dos podemos hacer las mismas cosas Mi hijo tiene 16 años y al contrario de lo que parece que es que las mujeres estamos en falta si trabajamos mi hijo Benito y mi hija Uma son los mayores impulsores de que yo pueda trabajar y cuando se sabe que hay desafíos que se van de la normalidad como un libro o como una nota que tiene mayor profundidad y complejidad para investigar mis hijos me dicen, esas noches nosotros cocinamos para que vos puedas hacer el trabajo y mi hijo es el que va, el que hace las compras, el que prende el horno, el que pone la mesa y nosotros ya también como un chiste decimos, bueno, no es una familia heteropatriarcal, no es un hijo heteropatriarcal pero el mayor nivel de sostenimiento cuando un varón como mi hijo que tiene 16 años se define feminista no es necesariamente asumir el protagonismo, o sea, tomar el rol social relevante sino saber, por ejemplo, hacer la cena para que ese trabajo de la producción de una mujer pueda salir a la luz y esos lazos familiares se pueden crear, no solamente con los lazos más esperables y que esperamos de ellos como los maridos, las parejas, ocasionales o permanentes sino también con hijos e hijas que puedan impulsar una mayor democratización de las familias y de los roles maternos Ahora se nos viene encima una nueva revolución tecnológica que es la de la inteligencia artificial y esa es aún más peligrosa nosotros, Marie Claire, somos media partner del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts ellos tienen un programa de innovadores por debajo de 35 años que es muy interesante entonces luego tuvimos la oportunidad de asistir a un foro de inteligencia artificial allí en Boston y era dramático porque se ve que esto que ya se nos viene encima ya o sea, que la inteligencia artificial ya está aquí para quedarse pues como en su gran mayoría las mentes pensantes de esa inteligencia artificial han sido hombres pues la inteligencia artificial también piensa como piensa un hombre en los parámetros de hombre y entonces hay muy pocas mujeres en todas estas carreras técnicas en la ciencia y entonces hasta ellos avisan de la doble discriminación una, a partir de que la inteligencia artificial tiene un pensamiento mayoritariamente masculino pues eso hace que pase como con la industria de los videojuegos que es una industria enorme que ingresa más que el cine o que tal pero que a las mujeres ni nos toca pues entonces se ve que la inteligencia artificial va a pasar igual pero el problema es que esa inteligencia artificial viene a sustituir los trabajos menos cualitativos de la sociedad y eso es la doble discriminación porque son trabajos mayoritariamente en poder de mujeres En el ámbito científico se puede ver que solo el 3% de los premios Nobel son mujeres o sea que la diferencia es y es muy marcada está, mejor dicho, y es muy marcada yo no veo en mi vida diaria o cotidiana que haya diferencias entre los dos géneros sin embargo yo trabajo en el área de ciencias de la salud en donde las mujeres son mayoría en otras áreas como química, física, ingeniería en las áreas un poco más duras las mujeres son minoría y realmente no sé por qué no sé, desconozco la razón creo que hay menos mujeres que eligen ese tipo de carreras pero yo no sé por qué razón tal vez no las motivan de chicas a elegirlas probablemente esa sea una de las razones cuando yo dije quiero estudiar física para todos era pero si vos sos súper sociable y te encanta la gente vas a estar encerrada estudiando y de verdad no sé si era tan sociable y si me encantaba tanto estar todo el día con gente era un lugar en el que había estado puesta desde que tengo cuatro años que en el colegio tenía amigas porque era linda entonces me rodeaba de un montón de gente y siempre se esperó como ese lugar de la chica sonriente llena de amigas y quizás yo no era esa persona entonces esa fue parte de una construcción por ejemplo muy sutil que no es que alguien me dijo vos tenés que ser así pero yo inconscientemente iba armando esa imagen de mí misma que tenía que hacer cuando yo estaba en el secundario cerca de donde yo vivía había algunos colegios técnicos que eran muy famosos y estaban llenos de varones y yo pienso en mi hermana que mi hermana siempre fue tan hábil con las herramientas de chiquita porque ella debería haber ido a ese colegio mi hermana te sabía cambiar la lamparita de luz y los cables antes que mi hermano y digo ¿por qué mi hermana no fue un colegio técnico? eso es algo que siempre me llamó la atención después decidió, eligió diseño industrial y siguió con los cablecitos y las herramientas o sea que es algo que ella tenía pero ¿cuánto más útil hubiese sido si ella desde chica hubiese ido a un colegio un colegio industrial? me gustan las sociedades equitativas y equitativas para mí hay una diferencia con igualitarias equitativas tiene que ver con igualdad de posibilidades no solo con igualdad porque puede intentar estar mirando por arriba de una pared dos personas y las dos tienen derecho a mirar ahora uno es más alto va a ver el otro es más petiso no va a ver pongámosle un banquito al más petiso y será equitativo los dos van a ver los estereotipos de género cierran posibilidades para que las mujeres puedan desarrollarse en lo que deseen con total libertad decirle a una niña que no es fuerte físicamente la inhabilita a trabajar la fuerza física si así lo desea en el mismo sentido atribuirle por ejemplo fuerza física a un varón que no tiene interés en desarrollarla lo estereotipa en un rol que quizás no tiene deseo de asumir hoy escasean mujeres en carreras por culpa de los estereotipos que supimos construir como sociedad es importante tomar conciencia para generar una sociedad equitativa si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambia